Hola a todos, continuamos en el Balcón de Albacete, estamos al lunes, iniciamos la semana con energía, con fuerza, con ánimo y con positividad. Vamos con unas seguidillas manchegas, folclore de Ciudad Real, folclore además muy rico, como siempre os he dicho en esta provincia, y vuelvo a Tomelloso, hace unos días os canté la Jota Rabiosa, y hoy vamos con las seguidillas manchegas de Tomelloso. Es una pieza también muy importante, que cantamos mucho en las jornadas regionales de folclore, yo la aprendí a cantar ahí, y luego después la aprendí a bailar con mi grupo de corrupción y danzas El Trillo de Albacete. Son unas manchegas de las que se pueden considerar complicadas en el baile, porque llevan muchos cambios, mucho giro, entonces, bueno, pues son además muy agradecidas de cara a escena, a una plaza, porque son muy vistosas, y hay una conexión, como siempre digo, muy importante, y además siempre debe existir ese tipo de conexión entre los que estamos ejecutando algún tipo de baile, de música, de canto, y pues el público que está en esas escenas. Por lo tanto, pues esta es la aportación de hoy lunes, estas seguidillas, Manchegas de Tomelloso, Ciudad Real. Cuatro son de la roda, tres del toboso. Tres del toboso, hay cuatro son de la roda, tres del toboso, pero la más bonita de Tomelloso. Tres del toboso, hay cuatro son de la roda, tres del toboso, pero la más bonita de Tomelloso. Tres del toboso, hay cuatro son de la roda, tres del toboso, pero la más bonita de Tomelloso. Parece mi morena cuando va a misa. Cuando va a misa, ahí parece mi morena cuando va a misa. Pajarita de nieve que anda y no pisa. Lleva a esa dama, ahí zapatitos de lona lleva a esa dama. Yo conozco al cordero que dio la lana. Porque soy sordo, hay dintas que no me quieres porque soy sordo. Yo tampoco te quiero por lo que oigo. Toledo me da voz de madre y me llama. Madre me llama, ahí toledo me da voz de madre y me llama. Don Meyoso me dice que no me vaya. No te alborotes, ay, si vienes a la mancha no te alborotes. ¿Por qué pisa la tierra de Don Quijote? Se acaba el baile. Ay, con esta copla y otra se acaba el baile. Por la puerta, señores, se va la calle. Veremos con fuerza, con ánimo y siempre con la energía. Y mañana más. Muchas gracias.